Bien, y aquí estábamos ya de regreso el día H, pero mire, ¿y ese gallo? Pero ven acá. Yo creo que no cae en la categoría de gallo, cae en la categoría de pavo. Por la temporada en que estamos. Mira, no te voy a decir que lo pongas a pelear los gallos, porque estamos en Navidad. Pero, pero oye, ¿qué es esto? Pero nada, esos son fallos, fallos de, ¿cómo se llama? Fallos de origen. Motor de arranque. Agradecer a Altiz, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, por ser el auspiciador durante todo este año de nuestras entrevistas en este programa Almuerzo de Negocios. Y bueno, qué bueno tener por aquí amigos que nos vienen a presentar soluciones, muy buenas soluciones para integrar a los clientes, a los suplidores y conectar a la gente. Y qué bueno tener aquí a Jorge Rosario, que viene a hablarnos de una aplicación que desde que yo lo vi yo dije, hey, pero eso me gusta, eso está muy interesante. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar con ustedes aquí en Almuerzo de Negocios. Y no podíamos dejar de visitarles a ustedes que están adelante en la vanguardia en todos estos temas. Claro. Conversar sobre esta aplicación, esta innovación que hemos presentado en este año. Hace apenas menos de dos meses que está en el mercado Handy Andy. Una aplicación muy interesante porque le permite al usuario de manera común solicitar a través de una aplicación un servicio técnico para su hogar o para su empresa. Igual como usted pide un taxi. Pero eso está maravilloso. ¿De dónde vieron ustedes quienes iniciaron este emprendimiento? Una necesidad, porque siempre vemos en los grupos de WhatsApp a gente desesperada buscando técnicos. ¿Qué ustedes vieron en el mercado que faltaba? Sí, sí, miren, la empresa que desarrolla esta aplicación vio la necesidad, como ustedes bien dicen, de poder suplir esto, ya que el sistema de vida que tenemos nosotros no es el de otros años donde la gente, donde el hombre primero en la casa tenía dominio de todo ese tipo de temas, que le podía meter mano a todo o que sabía a quién buscar. Ahora las personas salen temprano de su casa, regresan tarde, a veces están de manera muy puntual en la casa en algunos momentos y se le complica mucho poder buscar a una persona que les resuelva rápido un tema de plomería, de electricidad, de cualquier tipo de cosas. Y bueno, pues por eso Handy Andy está en el mercado. Tú sabes qué ocurre también, Rafael, que ha pasado con el tiempo que tú tienes una persona, puede ser un plomero, puede ser un instalador, puede ser un electricista, y de repente esa persona se te desaparece. Tú tienes un número de teléfono y tú llamas y ese teléfono está fuera de servicio. Así mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona, que es un muy buen técnico, de repente, por la razón que sea, cambia de número de teléfono, no tiene la precaución de escribirle a todos sus contactos y decirle, miren, yo cambié de número de teléfono, ahora mi nuevo número de teléfono es este, aquel y lo otro, y tú pierdes el contacto. Entonces tú dices, ¿y ahora? Y ahora, ¿a quién traigo yo? Porque ahora tengo yo que empezar a preguntar, ¿alguien me recomienda un electricista? ¿Alguien me recomienda tal cosa? Y esto es una manera fácil, rápida, de tú estar en contacto con un técnico, pero un técnico que, y yo no, la estoy descargando la aplicación ahora mismo, para tener una idea. ¿Cómo funciona? A ver, si yo contrato un técnico, ese técnico va a mi casa, ¿yo puedo dejarle una recomendación? ¿Puedo dejarle una estrella? Sí, por supuesto. ¿Es decir, yo puedo evaluar el servicio que me hizo? Por supuesto que sí. Mira, te voy a explicar cómo funciona desde el inicio. Uno la descarga tanto en Android como en iOS. La aplicación te da la opción de que si tú quieres usarla como un usuario normal, o que si quieres aplicar ahí mismo como técnico. Exacto. O sea, si usted quiere usar un técnico, puede registrarse por ahí mismo. El usuario, lo único que necesita es su nombre, correo electrónico y una tarjeta de crédito donde por ahí se proceden los pagos. Es bueno decir, y siempre lo aclaramos para evitar temas de seguridad, que la gente no crea que le van a tomar los datos por ahí, de que la tarjeta está amparada, el pago, está amparado bajo la plataforma de Azul. Exacto. O sea, que no tiene ningún tipo de situación. Entonces, un técnico, ¿cómo se registra? Se registra por la parte donde dice que usted puede registrarse ahí como técnico. sube todo lo que tenga que le sirva de evidencia de que usted es una persona calificada en el área. Y ya luego la empresa, de manera interna, hace una depuración vía la Policía Nacional y vía la Justicia para asegurar la seguridad al usuario al momento de usted llevar a una persona a su hogar o a su empresa. ¿Cómo entonces solicitar los servicios? Aquí hay una parte donde usted lo puede solicitar. Ellos le dan la opción de cuáles son los técnicos que usted puede seleccionar. Al día de hoy tenemos cinco especialidades y ya para el transcurso del año que viene vamos a ampliar la demanda. Estamos disponibles tanto en la provincia de Santo Domingo como en el Distrito Nacional y hasta ahora tenemos disponibles plomeros, electricistas, decoradores, técnicos de aires y pintores. Ahí entonces usted procede, puede seleccionar. La aplicación le va a dar una prioridad de la persona que esté más cerca de la localidad donde usted esté. Y entonces por ahí, dependiendo del tipo de trabajo, le va a sugerir un precio. Luego, ya entonces al momento de seleccionar el técnico, ahí usted ve todo el pedigree del técnico, ve fotos, ve todas las especialidades que tiene y puede abrir, entablar una conversación por ahí, por ese chat para fines de todo, de coordinar visita, coordinar precios y demás. Y pues por ahí lo puede hacer de manera bien fácil. Una pregunta, ¿hasta dónde termina la responsabilidad de la aplicación? Lo pregunto porque con el paso del tiempo, lamentablemente, este tipo de técnicos, en muchos casos tienen fama de delays, es decir, de tardanzas en entrega, de tardanzas en también las visitas. ¿Ustedes evalúan todo esto? Porque al final eso le salpica a la aplicación. Sí, sí, claro. Hay muchos filtros, hay muchas maneras de que la empresa que rige la aplicación pueda regular todo ese tipo de situaciones y monitorear de que realmente el trabajo se está haciendo. Primero hay un chat por donde tú abres la conversación y puedes entablar cualquier conversación con el técnico por ahí y todo queda evidenciado, todo queda monitoreado. Además de que, como les decía, tenemos también este sistema de que la persona puede hacer su reporte, puede dar sus alertas, todo lo demás, para evitar todo ese tipo de cosas. Muy bien, excelente. De verdad que sí. Con relación, sabemos que no eres un técnico en la parte que tiene que ver con programación y todo esto, pero hay que preguntarlo. Claro. Temas de seguridad de la aplicación. O sea, ustedes están bajo los parámetros de seguridad internacional. O sea, ¿cómo se concibió todo esto? Porque al final del camino son datos que la gente va a estar procediendo a colocar. ¿Cómo se concibió en base a la seguridad de la aplicación? No, no. Igual con todos los estándares, hay una empresa que es Grupo Galco, que es la que está amparando esta aplicación, la que fabrica, la que realiza todo esto. Y bueno, pues con todos los parámetros a seguir para cualquier tipo de dificultad evitarla. Muy bien. Excelente, Ravelo. Bueno, de verdad que yo creo que viene a resolverlo. Yo lo voy puñando ya. Pero claro. A mí me gustó mucho porque es muy intuitivo. De hecho, grabé un pequeño video de mi pantalla, que lo vamos a estar colocando en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram sobre todo y en nuestro TikTok. Porque es muy intuitivo, es decir, es muy fácil. Inclusive te dice a qué distancia está el técnico. Así es. De manera de geolocalización, porque de repente tú tienes un, tú tienes, se te rompe una tubería en tu casa, tú no puedes esperar. No, claro que no. Tú necesitas que sea un técnico que venga rápido, ¿no? Claro. Ahora, si es algo que tú lo puedes programar, de repente tú dices, bueno, pues déjame irme con este técnico que me parece más con, tiene más estrellas, tiene mejores puntuaciones, y voy a esperar a mañana o a pasado mañana que él venga por aquí. Sí, exacto. De igual forma, es bueno también agregar de que ya para el año que viene, dentro de los cambios que vamos a tener, las cosas que se van a agregar, está una función donde usted puede seleccionar 9-11. Es decir, yo tengo algo rápido que no puede esperar, le damos ahí y... Muy bien. Sí, sí, algo de emergencia, 9-1-1. Exactamente. Sí, sí, una fuga de gas, una fuga de agua que hay que venir corriendo. Que hay que hacerlo rápido, claro. Sí, excelente. Con relación a la parte geográfica, ¿qué abarca Santo Domingo, todo el Distrito Nacional, República Dominicana? Yo estoy viendo gente que está aquí a 200 kilómetros. Es decir, que aquí hay gente que está en el interior. Sí, en el interior. ¿Qué abarca geográficamente? Sí, actualmente, porque tú sabes que... Estamos comenzando. Iniciando, estamos solamente en la zona metropolitana. Ok. Santo Domingo y el Distrito Nacional, aunque lógicamente hay algunos técnicos que están en algunas partes cercanas a la ciudad, a la capital, y bueno, pues se inscriben, participan, pero lógicamente el alcance es aquí en la capital. Pero yo sé que ustedes van a estar trabajando 2023 para aumentar lo que es la parte del espectro gráfico. Pero te voy a decir algo. Por supuesto. El problema es aquí en Santiago. Sí, porque es que en los pueblos todo el mundo se conoce. Es verdad. Sí. En los pueblos todo el mundo se conoce. Entonces, en un pueblo pequeño, sí. Tampoco no es que hay 17 electricistas. No, y... Hay dos electricistas y todo el mundo sabe quiénes son. Y llámate a papito. Sí. Aquí en la ciudad es que se vive un poquito más desentendido, un poquito más impersonal. Cinco millones de gente que hay aquí. Y el Gran Santo Domingo son cinco millones de personas. Son cinco millones de personas. Entonces, ahí es donde tú necesitas tener muchísimo más, pues, bueno, más información para poder contratar un profesional de este tipo. Claro. Y déjame decirte algo, ¿eh? Me gusta mucho instalador de decoración. Sí, sí. Ese... Porque, a ver, claro, un electricista es importante, un plomero es importante, un pintor. Pero son cosas que tú las vas a necesitar, vamos a decir que ocasionalmente, pero un decorador de... un instalador de decoraciones, tú lo puedes usar muchas veces en el año. Claro. De manera programada, ¿eh? Armar armadores de muebles, instaladores de cuadros, de cortinas, montaje de arbolitos. Importantísimo, gente. Claro. Tú sabes la pela que montó un arbolito. Oye, me parece la pela. Hay muchas familias que se están salvando ahora mismo gracias a esa opción. Es cierto. Montador de arbolitos, señores, que... Claro que sí. Muy, muy, pero muy valioso. Claro, claro. Me encanta este emprendimiento, de verdad que sí. Vamos a repetir. Handy Andy. Handy Andy. Así es. Está tanto para iOS como para Android. Exactamente. Totalmente gratis la descarga de la aplicación. Sí. Una aplicación que no es pesada, es bien fácil de descargar. La descargamos aquí en el programa. Aquí mismo la descargamos. Claro. Y a todo el público sencillamente sumarse para solucionar lo que son sus... Muchos problemas a la hora de estar buscando técnicos. Y ya nadie puede venir y que con la excusa, que no, que yo no sé verga con esto, que qué sé yo, qué sé yo. Entonces, eso es demasiado fácil. Eso es fácil. Demasiado. Porque tú sabes la cantidad, los cientos y... Yo diría que hasta miles. Sí. De personas que están trabajando con diferentes sistemas de delivery de comida. Y es por una aplicación así mismo. Pero nada más hay que ver que con el tema de la pandemia y el encierro y demás. Hay muchos abuelitos, muchas personas de la llamada tercera edad que se metieron en Zoom y que sus reuniones de muchísimas cosas eran por ahí que la hacían. Sí. Que tienen quizá un poquito más de complejidad. Así mismo. Porque uno se adapta en medio de las necesidades y demás. Totalmente, totalmente. Muy bien. La verdad que sí. Está excelente esto. Estoy apoyando. A descargar Handy, Andy. Handy es con H. Con H. H-A-N-D-I. Y luego entonces Andy, como el nombre, con Y al final. Handy, Andy. Búsquela en su tienda de aplicaciones. Descárguela. Tenga a la mano. Porque en cualquier momento que usted necesite cualquiera de estos cinco rubros de trabajo en el hogar, pues ahí usted va a tener opciones para elegir. Y hay mismo cotizaciones y que vayan a hacerle la evaluación y demás. Ya pare de sufrir. Mira, Visa, MasterCard, tarjeta Discovery, American Express. ¿Todas? Pero hablaron de azul, papá. Claro. Todas. Hablaron de azul. Eso coge esta tarjeta de... Sí, sí, sí. Todas. Todas las tarjetas están ahí. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias, de verdad. Mira, pregunta aquí, Jorge Bueno. ¿Cuántas descargas estiman alcanzar en el primer año? Bueno, no sé si se pusieron una meta así de descarga de aplicaciones. Exacto. Ya eso es un detalle que ya de manera interna que se maneja. O sea, nosotros ya en esa parte ya de relaciones públicas no la manejamos, pero sí lógicamente... Mi hermano, mire, todo el que tiene una casa o un apartamento necesita tener... Pero claro. ...alguien que le ayude en esos cinco renglones. Y algo que ocurre con mucha frecuencia también es que hay gente que supuestamente saben de todo. Oye, es un lío. Claro. Porque este tipo te dice, yo sé de plomería, pero yo soy electricista. Entonces tú dices, no, pero espérate, ¿cómo que tú sabes de plomería y también tú eres electricista? Es decir, claro, hay algunas personas que han ido aprendiendo, que eran ayudantes y van aprendiendo a las dos cosas, pero lo ideal sería que para un problema de electricidad usted contrata un electricista de verdad. Exacto. Y que para un problema de plomería usted contrata un plomero de verdad. Sí, porque son mundos muy amplios, son mundos diferentes y no es verdad que nadie... Mira, voy a hacer una historia muy corta. Una vez, en uno de los apartamentos donde he vivido, había un... En un segundo nivel y en el primer nivel lo que había era estacionamiento. Y debajo de ese baño había una filtración y se veía la mancha y levantando la pintura y todo. Llevo a un plomero y él me dice, no, fácil, vamos a levantar la bañera. A ver dónde está el problema y yo. Pero cómo así, lindo. Desde que tú me estás hablando de levantar una bañera y eso es de barato un baño entero. Y eso es una enemistad con el familiar que vive ahí, con quien se encarga muchas veces de la limpieza. Pero óyeme, vamos a levantar esa bañera. Digo, no, está bien. Llamo a otra persona que sí era una persona que yo lo había llamado primero, pero que no podía ir en ese momento. Va, me dice él. Vamos a empezar a escuchar aquí. Salte. Tiene andado con un estetocopio. Plomero con un estetocopio. Se trancó en el baño, se puso el estetocopio y empezó en la cerámica. Dijo, mira, yo voy a romper esas dos cerámicas que están ahí. ¿Tú me lo permites? Digo, bueno. El otro me está hablando de levantar la bañera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y este me está hablando de dos cerámicas. Digo, yo no tengo de esa misma cerámica para reponer. Pero algo inventamos. Pero dale. Y el tipo con mucho cuidado quitó esas dos cerámicas. Y picó un poquito. Ahí mismo salió el chorro de agua. Ahí estaba la tubería rota. Eso se llama ser un científico de la plomería. Pero claro. El tipo agarró, cortó, empató, resuelto. Dos cerámicas. Dos cerámicas nomás. Entonces, a veces, uno necesita tener opciones, señores. Porque hay técnicos que dicen, bueno, vamos a levantar esa bañera. Y yo le hubiera dicho, dale para allá. El trabajo no hubiera salido en dos pesos. No. Y es fácil. Y hubiera que comprar toda la cerámica del baño para cambiarla. Sí. Imagínate, tú después que tú levantaste una bañera. Es la realidad. Definitivamente, definitivamente. Pero ya, pues para este tipo de situaciones tenemos handy-andy. Sí, señor. Que usted puede descargar de manera gratuita en su celular, en cualquier sistema. Y ahí puede tener más de 100 técnicos que hasta el momento se han registrado en diferentes áreas. Genial. Excelente, José Andrés Rosario. Ha estado con nosotros unos días sin verlo. Siempre nos veíamos ahí en Teleradio América. Ahí. Y ahora los vemos. Cuando éramos vecinos. Exactamente. Y siempre bien activo en las redes sociales con la parte de humor y todo esto. Sí, señor. José, gracias por traernos esta innovación. Nos encanta que son innovaciones dominicanas. Así que a descargar esta aplicación, Ravelo. Sí, señor. Agradecer al TIS. Hechos de vida, hechos de fibra. Y bueno, a descargar handy-andy. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con una portada de negocios. Y bueno, a dos.